¿Ya? ¡Ay! ¿Qué pasó, papatito? ¡Aviéntame la botella! Ponle la mano para que te pegue, Sarri. ¿Van a llevarlo al super? No lo lleven al super. Se lo van a dejar. Está lloviendo. ¡Ay! 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 ¡Toma la botella! ¡Aviéntala, hijo! ¡Cuidado, hijo! ¡No, no se la quita! ¡No se la quita! ¡No se la quita! ¡Déjasela! ¡Dámela, tío! ¡Dámela, tío! ¡Tío, díle! ¡Dámela, tío! ¡Dámela! ¡Eh, mi amor! ¿Ya me viste? ¡Ay! ¿Ya me viste, precioso? ¡Ay! ¿Qué, mi amor? ¿Quieres venir, mi vida? ¡Ay! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Toma te anito! ¿Qué pasó, mi amor?! ¿Qué me pasó? ¡Ya me encontraste! Ya... ¡Ya me encontraste, mi amor! ¡Bellitos! Adiós.